Yo soy ex diputada, bueno, ex diputada por suerte. Soy mujer también. Ayer en el Bailando 2023, el programa de Marcelo Tinelli, la ex gran hermano 2022, Romina Urig, bailó el reggaetón Hot y al final de la coreo hizo un topless. Tampoco me parece que tenga que ver ni con lo sensual ni con lo sexy. Ex diputada. Bueno, ex diputada por suerte. Soy mujer también. No me digas. Mil disculpas por no mostrarte el momento en que Romina hace el topless, pero YouTube no permite publicar contenido erótico. Si querés verlo, podés encontrarlo en el canal de América TV. Ángel Debrito la destrozó diciendo que no le gustó ver una diputada haciendo eso. Ella le respondió que es ex diputada y que además es mujer y no le parece nada malo. Debrito dijo que lo del topless le pareció de más y que no tuvo sentido. Y finalmente le puso un cero. Luego, Pampita le dijo que el cuerpo es de ella y que haga lo que ella quiera. Y dijo que va a valorar que Romina se haya jugado a hacer lo que hizo. Y le puso un puntaje muy bueno. Ahí Romina se quebró y dijo que es muy tímida. Y que en el certamen se está esforzando y está sacando un montón de cosas que antes le costaba mostrar. Nada, que yo estoy muy tímida con mi cuerpo, con todo. Como que acá me estoy desenvolviendo un montón. Y bueno, nada, estoy sacando un montón de cosas que por ahí antes me costaba mostrar. Y bueno, nada, eso. ¡Solidamos! Esto fue tendencia en las redes donde todos hablaron de lo sorpresivo de lo que hizo Romina. Bueno, a mí me pareció un poco forzado lo que hizo. Pero me pareció que estuvo bueno hacer algo diferente que de de qué hablar. Y vos, ¿qué onda? ¿La bancaza Romina o no? Nos vemos, suscríbete y mira mis videos.